Música Yo tengo un amorcito que no quiero más que mi vida Ella ya me voy, sabe bien que me consentirá A ella te digo, joder, dime mi pequito de oro Me gusta el corazón que le diga mi pequito tesoro Ahí viene mi pequito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi pequito de oro Ahí viene mi pequito tesoro Yo tengo un amorcito que no quiero más que mi vida Por ella me voy, sabe bien que me consentirá A ella te digo, joder, dime mi pequito de oro Me gusta el corazón que le diga mi pequito tesoro Ahí viene mi pequito de oro 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 Ahí viene mi pequito te digo, joder, dime 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 mi pequito te digo, joder 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 mi pequito